Y al abrir el periódico estaba una pistola y la nota, mi nota publicada. Me secuestraron, me llevaron, me golpearon. Cómo el poder del narco sigue imperando aún detrás de las rejas. Y el mejor medio para lavar dinero es el Estado. ¿Será acaso que los líderes políticos mundiales quieren asumir esta obligación?